Pomada Spring Green da la oportunidad a tu cuerpo de renovarse como la naturaleza en primavera, aprovechando el verde de las plantas y los beneficios que nos proporcionan. Libera tu cuerpo de molestias musculares y articulares provocadas por la humedad, el frío, los malestares derivados del trabajo, del ejercicio o los esfuerzos propios de la vida cotidiana. Spring Green. Tú puedes disfrutar de tu cuerpo, sentirlo libre de dolor con solo aplicar la pomada Spring Green. Úsala en las zonas afectadas. Utiliza la fuerza de la naturaleza para sentirte bien y vivir mejor. Los extractos herbales y aceites esenciales que contiene Spring Green, Cauteria, eucalipto, menta, cilantro, alcanfor, extracto de chile como analgésico, aloe vera como suavizante y recuperante la piel, extracto de tila, un relajante muscular, extracto de sauce, ideal para liberar el dolor, manzanilla y caléndula. Spring Green. La primavera verde de Connie Bogart. Úsalo y recupera toda la movilidad de tu cuerpo para que se sienta y esté mejor.